Este sábado 2 de abril de 2022, esta es la información en Horacero.mx En Veracruz aumentan los casos de autismo entre la población infantil de la entidad. Veracruz se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico. Solo un municipio se encuentra en color naranja. Hay 53 en amarillo y 157 en verde. Daniel Covarrubias y Reveriano Marín ganan las elecciones por la dirigencia de las secciones 32 y 56 del CENTE. Denuncian irregularidades en el proceso. Veracruz destaca en el ámbito nacional en autorizaciones para la apertura de estaciones de gas LP. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias con intervalos de chubascos sobre el norte y centro de Tamaulipas, así como en la porción norte y zona montañosa central de Veracruz. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx El proceso. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina